Bueno, buenas tardes, señor Intendente Armando Sánchez, al señor presidente del Consejo de Liderante, al secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torren, a los concejales presentes, a todo el gabinete municipal, y bueno, ahí en vos Gisela, a todos los vecinos de la zona, es un placer poder compartir con ustedes esta tarde para inaugurar algo tan lindo y tan esperado por ustedes como es la obra de asfalto y la obra de iluminación. Recién conversábamos con con algunos compañeros la importancia de de este trabajo que viene haciendo Nación, provincia y municipio, y que Armando lleva en estos momentos a la cabeza en el departamento de Posito, el hecho de poder trabajar en conjunto, de poder realizar obras que que se hacen en todos los puntos del departamento, eso también hay que hay que destacarlo, que no solamente se inauguran obras en Villa Verastain, sino en todos los sectores del departamento, que Armando seguramente después les va a comentar más extensamente de los kilómetros que tiene el departamento, y que es muy difícil en algunos momentos llegar a todos los sectores y poder cubrir todas las necesidades del departamento. Pero este lugar hacía mucho tiempo que los vecinos venían solicitando esta hora tan importante, así que como les dije en un principio, es un placer poder compartir con ustedes esta felicidad de poder concretarla y que ustedes la puedan disfrutar. Y también la importancia de seguir trabajando en conjunto, la importancia de de que el municipio, la provincia y la nación puedan trabajar en conjunto con los vecinos y que los vecinos también tengan esa paciencia y esa espera por ahí porque uno entiende que que todas las obras son importantes, pero bueno, todo lleva su tiempo, todo lleva una gestión, Armando también lo sabe, que hay que golpear muchas puertas para que se concreten muchas obras, también lo sabe Gerardo, como una de las personas más importantes en lo que es el Ministerio de Hacienda de la provincia, todo se gestiona con con fondos que a veces son de nación, a veces son de provincia, a veces son municipales, y bueno, la verdad que es un placer poder hoy compartir con ustedes esta alegría, así que bueno, muchísimas gracias y ojalá que podamos seguir trabajando juntos para que el departamento de Positos siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela Monti, vamos a invitar seguidamente al presidente del Consejo de Liberante, José Funes. Me dice que soy hinche boca, cómo se ríen ahora. Bueno a todos, muy buenas tardes, ya casi noches, pero noches lindas, porque cuando tengan la iluminación seguramente lo que en algún momento era, uy, llega la noche, vamos temprano, porque está muy oscura la calle, va a cambiar seguramente ese pensamiento y esa forma de transitar por este hermoso callejón, el bosque, que ahora, como dijo recién Ricardo, se transformará seguramente en la calle, el bosque, ¿no? Que seguramente se seguirá llamando igual el callejón para todos los vecinos y vecinas que tanto lo quieren y sobre todo los que han nacido acá. Agradecer la invitación y felicitarlo por esta hora al señor intendente, don Armando Sánchez, a Marcela Monti, la diputada del departamento, al diputado José Luis Esteves, por supuesto a Gerardo Torrent también, que tiene que, como dijo Marcela, que ver con todas estas obras que en la provincia se van realizando y que él sabe cada uno de los movimientos que cada uno de los departamentos van haciendo y concretando las ideas después en realidad y transformando cada uno de los lugares de la provincia gracias a lo que la provincia tiene decidido que es el desarrollo de este San Juan querido, gracias al gobernador Sergio Uñac. A los secretarios, a los directores, a los concejales presentes, ahí a Ricardo Julio, a Mario Gaitán también que está acá con nosotros, bueno y a todos y sobre todo a los vecinos, a todos los vecinos y vecinas y a la prensa que nos acompaña. Y bueno, seguramente este va a ser un cambio de vida, seguramente esto va a ser una realidad distinta como ya lo es, que el transitar por acá era llenarse de tierra y cuando llovía llenarse de barro y en la noche andar por el oscuro y con inseguridad que todo eso se va a transformar y es lindo ver cómo la realidad va a cambiar, que el departamento va a cambiar y que una zona tan bonita, tan linda como es este lugar tendrá seguramente ya en los vecinos, en las vecinas, en cada uno de los chicos, como dijo recién ahí Gisela que en ella saludamos a todos los vecinos, la realidad de los chicos también que van a poder ir a la escuela de una manera más segura, llegar con el guardapurrito blanco impecable a la escuela y todo eso que parece tan un detalle para nosotros quizás, bueno para ellos es un gran cambio, es una gran realidad, así es que por eso felicitar a los vecinos que disfruten de esta obra, que la cuiden, como siempre sabe decir el intendente y por ello va a decir no rieguen, no le echen agua para que no se rompa el pavimento tan lindo que hay y bueno, a seguir adelante, a seguir trabajando, a seguir construyendo un pocito mejor y un San Juan mejor. Muchísimas gracias. muchas gracias presidente del consejo José Funes, estimados vecinos, amigos que nos acompañan, nosotros sufrimos cambios todos los días, inclusive cambios inesperados, la pandemia es un ejemplo esos cambios llegan casi naturalmente sin darnos cuenta, pero el progreso no, el progreso hay que provocarlo, al progreso hay que salirlo a buscar, es tomar, ponerse en el camino, es trabajar en equipo, es hacer obras, es pensar en todos, sin distinciones, esta obra es progreso, que nace de una decisión y tiene el acompañamiento del gobierno y la presencia de ustedes como vecinos hoy formando esta postal aquí en el bosque escuchamos entonces a quien promueve ese progreso en Pósito, nuestro intendente Armando Sánchez bueno, muy buenas tardes a todas, a todos los presentes, muchas gracias Gisela por sus palabras como vecina, me imagino que como todos quienes habitan a este lugar deben estar más que contentos porque era un pedido y era algo muy, muy necesario de llevar adelante, ¿no? Como bien lo explicó la diputada departamental, todas las obras tienen su anteproyecto, su proyecto, después su aprobación, después digamos el pedido de fondo, pero siempre todo llega, con un poquito de paciencia llega y bueno, ahora vemos, digamos, plasmada esta obra que era tan pedida por los vecinos. A la diputada departamental, Marcela Monti, muchas gracias por estar. A José Funes, presidente del Consejo Liberante y a los concejales que lo acompañan. Ricardo Turco Julio, me iba a salir turco, me salió el nombre, Ricardo. A Mario Gaitán, a Gerardo Torren, que tiene una ardua tarea también en el Ministerio de Finanzas, de Hacienda y Finanzas, realmente manejar los números como sabemos que no está fácil. Agradecer también al diputado proporcional, José Luis Esteve, al secretario de Obras y Servicios, que hoy tenía que hablar para dar las características del asfalto, de las luminarias y demás, pero ya lo vamos a hacer hablar. A la secretaria de Acción Social, Deportes y Cultura, Lucía Altamirano, al secretario de Gobierno, Tarcicio González, en representación del secretario de Hacienda, al contador Fabián Silva, a los subsecretarios, a los directores, coordinadores, pero sobre todo a los vecinos, a la prensa, también muchas gracias por acompañarnos en esta nueva inauguración. Como comentaba recién acá el locutor, esto, esta obra de asfalto y de iluminación se ha hecho con fondos del Fodere del año 2021. Esto es una parte, también no quiero olvidarme de agradecer que se encuentran presentes la empresa Federico, que es la que ganó la licitación de esta obra que hoy vamos a dejar iluminada, 1200, un poco más de 1200 metros de asfalto, las luminarias LED, y con otra parte que queda pendiente de los fondos del Fodere 2021, vamos a comenzar muy pronto con el ensanche y el asfalto de la calle David Chávez, desde el barrio Soler, en Villa Verastain, hasta calle 11. También con fondos, como digo, del Fodere, del saldo que queda en el 2021. Ahora para el 2022 hemos presentado un proyecto y ha sido aprobado por la provincia, ahora se llama licitación, también lo vamos a dedicar a lo que es asfalto, en este caso es en la calle Maurín, desde calle 7 hasta calle 10, que es la calle que va, digamos, a los fondos del lateral de la ruta 40, en donde se han instalado muchísimas empresas y la mayoría tienen salida a calle Maurín y tienen mucha salida de maquinaria y camiones pesados. Por eso también nos han pedido el asfalto y eso lo vamos a usar pura y exclusivamente en estos kilómetros que son un poco más de tres kilómetros y medio, como vuelvo a reiterar. Y tener otra alternativa más también de ingresos, porque permanentemente está en crecimiento el departamento de Positos. Entonces tener una alternativa más desde que ingresamos a Positos por ruta 40, entramos a calle 6, tener un acceso directo hasta calle 10, porque también ahí se están empezando a construir muchas viviendas de barrios particulares, de personas que han decidido venir al departamento de Positos, por la comodidad que hay en el lugar, por la tranquilidad, por los accesos fáciles que tenemos a nuestro departamento y nosotros tenemos que escuchar quienes ocupamos un cargo circunstancialmente, tenemos que escuchar la voz de los vecinos, el pedido de los vecinos y fijarnos bien cómo podemos ir ocupando de la mejor manera posible los fondos que vienen, tanto desde Nación, como desde Provincia, como del municipio, porque estas obras así se hacen con fondos compartidos. Estamos trabajando ya también con vialidad provincial en lo que es la calle 8, desde el canal Césped hacia el este hasta Lemo, para que la calle 8 quede totalmente pavimentada desde el oeste hasta el límite con la calle General Hacha, que es donde divide Positos con Rawson. Eso Dios mediante lo vamos a hacer también en muy poco tiempo más, igual que hay otras obras más de asfalto también pendiente. Cuando uno inaugura una obra como esta, los vecinos que habitan acá se ponen obviamente contentos, pero a lo vez vienen los reclamos de que por qué no asfaltamos las otras calles. Entonces por eso es que vamos diciendo lo que tenemos proyectado y lo que ya tenemos aprobado. No hemos inaugurado todavía, pero los vecinos de acá que están muy cerquita lo ven que ya se ha terminado en la calle Vidar, desde calle 12 hasta calle 13 con el asfalto, que muchos lo ven distinto a este asfalto y preguntan que si está asfaltada, que si no está asfaltada, sí. Pero a mí me explicó, uno todos los días aprende algo nuevo y yo ahí lo aprendí, porque yo también pregunté. Es otro tipo de asfalto que se hace con una piedra un poquito más gruesa en donde uno mira y a medida que va transitando cada vez más el tráfico, se va impregnando con el alquitrán, por así decirlo, y después queda como este tipo de asfalto. La idea después de continuar es con este mismo tipo de asfalto, que es un poco más económico el kilómetro, llegar desde calle 13 a calle 14, porque un kilómetro de asfalto en estos momentos está aproximadamente entre un millón ochocientos, una cuadra, entre un millón ochocientos a dos millones, una cuadra. O sea que acá que tenemos 12 cuadras, tenemos más de 20 millones de pesos. Entonces tenemos que tratar de, digamos, sacarle el jugo, por así decir, o estirar la moneda hasta que para lo que más nos alcance. Y para eso necesitamos también para el cuidado de los vecinos. Es algo muy pedido. Acá esto es reconocido siempre como el callejón, el bosque, una calle muy poco transitada, porque era una zona totalmente rural. En la gestión anterior de Fabio Vallay, cuando fue intendente, que se radicó la calle David Chávez, el asentamiento David Chávez, ahí se empezó a poblar mucho esta zona. Nosotros estamos continuando en la parte de atrás. Ya hemos entregado la primera tanda de lotes que nos van dando desde el planeamiento de la provincia. Las manzanas, nosotros vamos haciendo lo que es la urbanización, el alumbrado, la iluminación y demás. Ya estamos empezando a entregar con la primera etapa y la idea es continuar en dos etapas más, que creo que nos van a entregar en tres etapas desde el planeamiento para las necesidades de acá de la zona, que hay muchas necesidades todavía de personas que han quedado afectadas por el terremoto y que no están viviendo las mejores condiciones. También es la idea de que esta gente venga acá, lo que se va a hacer un polo de mucho más de 150, de 200 familias. Y también es un lugar muy estratégico, porque quienes mandan a los chicos a la escuela, tienen la escuela acá apenas a unos metros, la escuela 12 de agosto. Que también quiero aprovechar para comentarles del paseo peatonal que se está haciendo con fondos nacionales y fondos municipales, desde calle 11 hasta calle 5 en un principio. Lo hemos modificado en Nación cuando yo estuve la otra semana. Pedimos la modificación por el vandalismo. Lamentablemente la mayoría de los vecinos, la mayoría de todos nos gusta y queremos cuidar, pero siempre existe el oportunismo, el vandalismo. Entonces tenemos un tramo de muy pocas viviendas, desde calle 5 hasta calle 7. Y nos han permitido reformar ese proyecto original y esos dos kilómetros, esos dos kilómetros que tenemos de calle 5 hasta calle 7, vamos a hacer el paseo peatonal desde calle Chacabuco hasta calle Vidar. Y cuenta con la vereda, con la iluminación LED para peatón y con los aparatos también de gimnasia, porque esta zona está mucho más poblada y la idea es esa, darle comodidad a la gente en el lugar más cercano. Así que también se van a ver beneficiados con este nuevo, digamos, la modificación de este proyecto y para que los chicos que ustedes mandan también a la escuela vayan por un lugar seguro y que no tengan que ir por el asfalto, sino que tengan su vereda propia. Así que bueno, agradecerles mucho nuevamente a todos los vecinos, al equipo que me acompaña, al Consejo Liberante, a la diputada departamental, que siempre están, cuando llegas a algún pedido, nunca tenemos ningún problema, ninguna objeción, todo es para la mejora de, como digo, de todos los vecinos. Así que muchísimas gracias nuevamente, a disfrutar del asfalto, a disfrutar de la iluminación y a cuidarnos. Muchas gracias.